¡Bueno! Más cosas en Malón arranca hoy la Semana Cultural. Los actos comienzan esta misma tarde con una rondalla que además tiene un objetivo muy claro y solidario. Antonio, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Ana Victoria, buenas tardes a todos. Quiero que aprovechemos para escuchar los últimos segundos de esta rondalla y ahora hablamos de ese motivo tan solidario que tiene esta Semana Cultural de Malón. Nos unimos a esta causa, la rondalla de Malón, poniendo en este concierto como siempre el corazón. Como siempre el corazón, nos unimos a esta causa. Un aplauso. Has visto, ¿no? El ambientazo que tenemos aquí en Malón comienza esta tarde la Semana Cultural. Todos los años la dedican a un motivo benéfico, a una causa benéfica. El año pasado recaudaron 7.000 euros. Los dedicaron a la lucha contra el cáncer y este año lo van a dedicar a la lucha que tiene la familia de Aitana. Luis Miguel, buenas tardes. Aitana es la pequeña de Tarazona que está pendiente de esa operación en Boston y estamos intentando recaudando fondos para esa operación. Sí, así es. Estamos recaudando fondos. Hemos alcanzado la cifra de los 72.000 euros. Y luego también, como he comentado anteriormente, que el nombre de Aitana ha pasado fronteras. Fronteras a nivel internacional ya, que eso es una buena noticia. ¿Cómo está Aitana? Bueno, Aitana, ya la veis, está aquí. Estáis sentada, ya veis que es una preciosidad, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos Aitana ya sabe todo lo que hay, ¿no? Sabe que todo lo que estamos haciendo, tanto de la familia como Malón, como Tarazona, como toda gente que vamos a llegar a ese punto, ¿no? A ir a Boston y como ha dicho la Jota, que de verdad que me ha mencionado, ¿no? Les doy las gracias a ellos también de lo bien que le ha encantado y que llena. Yo quería preguntar a estas señoras que se encuentran por aquí. Hay que recaudar 300.000 euros. Vamos por 72.000. Vamos a ver hasta cuánto llegamos. Pero yo quería preguntarle a estas señoras que están por aquí, porque no sé si ellas conocen el caso de Aitana. Yo que sí, lo conozco demasiado. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a colaborar de alguna manera para recaudar dinero? Hemos colaborado lo que hemos podido y lo que haga falta también se hará. A ver hasta cuánto llegamos, ¿no? Pues a eso sí es verdad. ¿Cómo va a colaborar usted, por ejemplo? Como todos, hasta tanto podamos. Todo el pueblo. Todo el pueblo entero está con ella. Todo el pueblo, porque además hay que comentar que la familia de Aitana está muy unida a este pueblo, a este pueblo de Malón, ¿verdad? Sí. Estamos todos unidos ahí. ¿De Malón también, claro? Todos unidos ahí estamos. Nosotros hemos conocido esta mañana mucho mejor a Aitana. Nuestro compañero, José Ramón, ha estado con su familia esta mañana en Tarazona y hemos visto cómo es su día a día. Vamos a verlo. Dereza es de jugar a médicos, ¿verdad? De médicos. De médicos. Y esa niña que está ahí al lado que no para de moverse, ¿quién es? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Por allá. ¿Qué tal está Aitana? Bueno, pues Aitana está bien, ¿no? Ya la veis aquí en casa, pues está en su salsa, que digamos, ¿no? Y aquí pues se defiende. El problema es el día a día en la calle, el día a día en todos lados. La climatología es muy malo para ella también. ¿El tiempo es lo que más le afecta? Sí. ¿El calor o el frío? El calor, calor también es malo para ella. Y el frío, frío, pues ella se pone moradica, las manos se le ponen más cianóticas, los labios más cianóticos, que se llama, que es morado, ¿eh? Porque ese es el problema de la saturación de la sangre, que se llama. Es una niña, pues, que tiene 9 años, ya la podéis ver, pesa 20 kilos y digamos que...